Te adoro, Quisqueya, te adoro, te adoro, te adoro, Quisqueya, Santo Domingo, yo soy de Dominicana, aquí nací, aquí que me entierren mis panas, Santo Domingo, yo soy de Dominicana, yeh, me fui de allí, pero me quedé con las ganas, me encanta mucho como el sol brilla en el malecón, y ese tiqueraje del barrio que me dio el sazón, la playa hermosa que hasta el viento trae una canción, por eso en la bandera la vibria es función, que rico es el café en las mañanas, tráigame en el tabaco y ron, mamaguana, las mujeres andan en Jordan, bacana, si yo me pierdo, encuéntrenme en Punta Cana, y aquí me quedo, me encanta, mi alma al río se lanza, este zancocho levanta, aquí se goza tanto que cualquiera aguanta, Santo Domingo, yo soy de Dominicana, aquí nací, y aquí que me entierren mis panas, Santo Domingo, yo soy de Dominicana, aquí nací, pero me quedé con las ganas, una presidente, y un nacional mentor para aprender el ambiente, que bien me siento compartiendo con mi gente, un motoconcho que guiando es un caliente, la para se siente, y que lo que, me gusta la azúcar morena, ven báilame, como lo hacen ahí en la vega, sedúceme, que tú eres grande como el monumento, baby, aquí el barrio se duplica, todo el mundo come, nadie se muere de hambre, siempre aparece alguien si tú necesitas, esta es mi tierra y eso lo llevo en la sangre, Santo Domingo, yo soy de Dominicana, aquí nací, y aquí que me entierren mis panas, Santo Domingo, yo soy de Dominicana, me fui de allí, pero me quedé con las ganas, yo te adoro, quisqueña, te adoro, yo te adoro, quisqueña, te adoro, yo te adoro, quisqueña, 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 quisqueña, te adoro, 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 quisqueña, te adoro,